El dengue es una realidad de todos los años que tenemos entre marzo y abril y mayo, sobre todo en las provincias de lo que se llama el norte de nuestro país, el NEA y el NOA, ciudades que repiten casos de dengue porque hay condiciones específicas para que esto ocurra. Lo que es fundamental para esto es el mismo mosquito que transmite, el Aedes aegypti que transmite el virus del dengue es el mismo que transmite la chikungunya. Entonces, el cuidado acá, tirar el agua, dar las vueltas, taparlos o recambiar el agua cada tres días. En el plano de la observación y de la preocupación y de la atención, el hecho de la reinfección, teniendo en cuenta que si son diferentes cepas puede transformarse en una enfermedad muy grave que es el denominado dengue hemorrágico. Claro, si nosotros tenemos los cambios de serotipos, lo que puede ocurrir es que si tenemos serotipos diferentes, la circulación en la Argentina fue durante muchísimos años de dengue 1, de DEN 1, y ahora hay circulación de DEN 2 también, algo de circulación de DEL 2, eso aumenta el riesgo de que en una reinfección la probabilidad de generar una forma grave. Por eso es tan importante que usemos las medidas de protección independientemente de que ya nos hayan dicho que tenemos dengue. O sea, lo que no nos vamos a reinfectar es del mismo DEN 1, pero del DEN 2 nos podemos reinfectar y como nunca sabemos que esto es lo que puede transmitir el mojito, hay que usar repelente, hay que usar la ropa adecuada y hay que tener cuidado para disminuir el riesgo de infección. Gracias. Gracias.